muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de este flipping dead lo habíamos dejado aquí a las puertas de la tienda que tenemos que entrar por cierto esto me lleva arriba otro dejo vale hemos cazado dos bull screen shows aquí no hay vacas aguardientes encuentro espíritus qué buena la chopet y porque me dejo de esos dos a vale son estos y no puedo entrar vale es el que me lleva perfecto doctor bruno necesito cinco fantasmas vaya mal que está la del bicho vale bueno pues por aquí no tengo por aquí no puedo ir está claro vale necesito fantasmillas los del medio bueno pues está claro que nos tenemos que ir para aquí no queda otra vale este es un pequeñajo este es nuevo este no es bueno no suena tengo estos así que vamos a usarlo vale no 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 es tendrán una misión vamos a ver con él calzonero eh se llama calzonero eh Acuérdese a lograr la mano en mi. Eso seguro de que es. Aunque estoy certaine de que eventualmente vuelvo a volver de los muertos. Tal vez incluso por cuatro diferentes personas uno de los que es un robot. En la meantime, el mundo se ha enfrentado por las maquinas malas de Dr. Laser. Tienes que encontrarlo. Tienes que pararlo. Ok, haremos mi mejor. Pero toma la mente, Dr. Laser ha obtenido acceso a un Láseres temporales. Láseres. Vamos a coger esto. Me dejó uno. Sí, me dejó uno. Vamos a repetirlo. Vamos. ¿Y por qué no le meto? Ahora. No me va a dar tiempo. Ah, pues sí, mira. No pensaba que me iba a dar tiempo. Me he perdido mucho tiempo, pero bueno. Bueno, tengo un montón de personajes. Bien. Tengo... ¡Ah! ¡Estaba de golucas! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vamos a ver si... Bueno, vamos por aquí. 33 y tenemos aquí el del hula hop. ¡Y puño! Han dicho que lo voy a usar dos veces. ¡Suscríbete al canal! aquí no tenemos más que el ascensor, vamos a seguir desbloqueando gente vale, vamos, 30 para este policía temporal 3º vez este mes, me ha varit... dormiendo realmente necesito esto de control los brotos no deberían romper con computadores solo museos con prácticamente escuelas ¡sdermos dorme! ¿Por qué no puedo tener una dificultad de aflicción como la sintonización de la crimen o dormir se enrede como un bato para tirar el miedo en los y los miedos criminales o incluso dormir construyendo una casa genial, así que cuando se despertas en el medio de una casa genial que construyes desde el principio. ¿Dónde va? Hmm, quizás el cuidado psiquiátrico podría ayudar. ¡Oh, Dios mío! Solo no he internalizado la cultura de masculinidad toxica alrededor de la estación, donde incluso buscar ayuda parece ser una admisión de maldades y debe ser evitado a todos los costes. Encuentro un psiquiatra para Roland, el psiquiatra para Roland, ¿vale? Bueno, el hecho de que ahora hay una nueva voz en mi cabeza hablando conmigo, solo sirve para aumentar mi alerta. Bien. Vale, voy a llevarle al doctor. Vale, aquí tenemos... Una máquina. Voy a desbloquear esto. ée. Madre boter. Estoy muy depresado, es mi trabajo completo ahora mismo. Elliot... No puedo, mamá. Te amo, Penny. No puedo creer que murió tan joven. Elliot, cariño, es mi, Penny. Y sí, tecnicamente murió, pero ahora tengo que pasar por la muerte en la tarde. Es como que todavía puedo escuchar su voz. Estás escuchando mi voz. Estoy aquí, Elliot. No estoy realmente muerta. No todo el camino. Estoy todavía aquí, y todavía te amo. Y su voz está diciendo exactamente lo que quiero escuchar. ¡Es realmente yo! Sí, siempre decía que es realmente yo. Cuando dudaba si o no era realmente ella. ¡Hala, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Anima a Elliot. Te amo, Penny. No puedo creer que murió tan joven. ¡Elliot, cariño! Soy yo, Penny. Y sí, tecnicamente murió, pero ahora... Que permita, Dios de la muerte, macho. No tengo tampoco esto, vale. ¿Y este? ¡Ah, diríjela! ¡Ah, diríjela! ¡Mmm! ¡Escúchame! ¿Tienes que comer este paná? ¡No! ¡Para para mí! ¿Vamos de nuevo? ¿Puedes entenderme? ¡Sí! ¿Estás... un alieno? Bueno, maldito. Me había pasado. Ahora soy un gare. Me acuerda gone. Me acuerda mi misión para proteger la reina Quantablina. Me acudalo por un humano por desigualdense. Un agente secreto. Quierla es maldita como ella era. ¡Ahora es muy segura! ¡Claro que mi reina está segura! ¡No puedo llegar a ... ah, ah... ¡ Ah, ah! ¿Qué es el artigo en su lenguaje? El Afterlife, Heaven, Valhalla, Stovacore, Nirvana... ...spinning a maelstrom of eternal fulcretude... ...yes, thank you, it was on the tip of my tongue. Can you help my queen? That's what I do. Any idea where she is? She's hiding somewhere amongst you hairless apes. They stole our ship. Tenemos un montón de curro. Necesito encontrar... Vamos a ir por aquí todavía. Vamos a buscar para otra. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por aquí. Vale, ha caído otra, que es lo que quería Quedan cuatro Vale, perfecto No sé Estos Esta puede ser la nave Que me decía la indígena Me despacha Bueno, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar Voy a encontrar... ¿Para dónde está? Pues no lo tengo nada claro, ¿eh? Bueno, de hecho necesito todavía dos cosas para desbloquear a ese... Bueno, para desbloquear un par. No tengo nada claro. Mmm... Mmm... Este igual me lleva a la casa. Tiene pinta de que sí. Ah... Vale... Pero... ¿Y qué hago aquí? No sé. Aquí está la chupita que es donde ha empezado, ¿no? Estoy un poco perdido, ¿eh? Sí. Estoy bastante perdido. Este no lo puedo... No, no, sí. No, necesito... Tengo que sacar este de aquí. Ah, bueno, le puedo meter. Vale, vale, ahora. Eso me ha gustado más. Vale, aquí tengo que traer algo. Pues está mal lo que hace que lo transporta del mundo real al mundo fantasmal. Pero no sé qué. Ah, ¿qué pasa, big guy? Oh, ¿sabes? Oh, solo triste. Solo triste. No he conseguido a matar a nadie con mi espita cuando estaba vivo. Wow, ¿puedes hablar? Pues puedo hacer nada. Excepto a nadie con mi espita cuando estaba vivo, aparentemente. Dale otra oportunidad a la llama. Vale, aquí tengo los cinco que necesito. Supuestamente que tengo que esquivarlo. Ahora, vale, perfecto. Vale, creo que ya tengo los suficientes para desbloquear los dos personajes que me quedaban. Mira, aquí tengo... Otro. Aquí hay nada más. No hay nada más. Bueno, se va esclareciendo un poco el asunto. Aunque sí me siento muy claro. ¿De qué va todo esto? Vale la mano. Y ahí arriba tengo que hacer algo. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba tengo que hacer algo. ¿Qué pasa es que cómo llego ahí arriba? No, así no. Y así, ah. Ah, sí, vale. Queda uno, que es este. Muy bien. Perfecto. Madre Bot. Hay quien dice que Romeo y Julieta es la historia de amor más bella que jamás se haya contado. Pero no tiene nada que hacer en comparación con la historia de Courtney y la esposa de Aguardientes y la madre de Elliot. Cuando una enfermedad terminal la privó de su cuerpo, Aguardiente cargó su mente en un nuevo cuerpo mecánico. El resultado fue Madre Bot. Es una historia preciosa que no da nada de mal rollo. No. Vale. Vale, vamos a ver este que nos da. Vale, el psicólogo. Por un punto de usar el señor Cabeza Fietro para curar todas las enfermedades mentales. En distintas direcciones para obtener resultados diferentes. Bueno, creo que ya tengo. Necesito llevar a este, al policía. Tiene toda la pinta. Vamos a ver qué pasa. La duda que tengo es... Si este va a mao, 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 aquí. Vale, vamos a coger el coche y vamos a ir a donde estamos. Tengo que ir a la policía que estará... Pues ahí. Voy a ir a la policía. Y si no, traeré. Volveremos. Más. Y si no, traeré. Más. Me, por favor. Tengo un hacker elito. Y me, por favor. 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 Fabrica colores Ayuda a Priscila a encontrar en el ángel Bueno pues luego es un momento para acabar el capítulo Tenemos aquí al superagente La superabue, el agente 00... No sé, 00.000 Y vamos a dejarlo aquí Se pone interesante la cosa Tenemos mucha tarea por delante Mucha, mucha tarea por delante Bueno pues lo dicho Ya sabéis, un buen like, un buen comentario A una suscripción Sed buenos Nos vemos